Conversamos con Diego Solís, entrenador de la selección de futsal de Costa Rica, clasificada al Mundial de Colombia. Diego, bueno, ¿qué conclusiones saca de lo que fue el premundial? ¿Logramos retener el título? ¿Implantamos marcas? ¿Fue un equipo contundente? ¿Cómo se logró esto? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la entrevista, página crónica. Sí, realmente fue un trabajo que tenía planificando hace año, año y medio más o menos, ya con miras al premundial. Sabíamos que iba a ser un premundial bastante fuerte, ya que cada año los países participantes del área de CONCACAF están preparando cada día mejor. Y bueno, nosotros teníamos objetivos muy claros, que era, pues, primero clasificar al Mundial, y segundo, pues, tratar de retener el título del área CONCACAF. Gracias a Dios, pues, el buen trabajo, la planificación, el gran esfuerzo que los jugadores, de todo el cuerpo técnico, se logró. La parte táctica, creo que fue, logramos, pues, complementar un grupo de jugadores de experiencia, eran como 6-7 que quedaron del Mundial pasado, más 7 jugadores nuevos, que llegaron a complementarse muy bien con el grupo que teníamos. Lograron entender la exigencia de este cuerpo técnico, los objetivos y la planificación táctica y estratégica del juego. Creo que, pues, se plasmó de principio a fin. Al principio, pues, nos costó un poquito con Canadá, un equipo que para mí fue sorpresa. Pero bueno, ahí, sabíamos que el primer partido iba a ser un poco complicadito, complicado por el asunto de los nuevos muchachos, de estar en casa, la presión, la primera experiencia, ya jugar por puntos, que es muy diferente que jugar por amistosos internacionales. Y bueno, pero lo importante era ganar el primer partido y yo creo que ahí ya se arrancó con más confianza y personalidad de selección. Y de ahí el resultado de haber logrado por segunda vez consecutiva el título de CONCACAF, que hasta ahora ninguna selección lo ha hecho. ¿Cómo lograste esa renovación en el equipo? Que siempre es importante manteniendo la experiencia, pero incorporando talentos nuevos. Bueno, después del Mundial del 2012, vinieron los extroamericanos. Ya para los extroamericanos habíamos hecho unos cambios de unos 4 o 5 jugadores. Y en el Big Chess de 2014, ya estuvimos trabajando con varios jugadores, estuvimos viendo jugadores, etapas, haciendo trabajos de 3 meses con jugadores nuevos para verlos, para observarlos. Algunos pudimos llevarlos a partidos internacionales cuando tuvimos la oportunidad. Y de ahí, de ese proceso de nuevos jugadores, salieron 7, que fueron los que se lograron captar más lo que quería el cuerpo técnico. Obviamente, fueron los que se forzaron más para ganarse un cupo. Siempre es importante el talento y la individualidad, pero yo creo que prevaleció mucho lo colectivo, ¿verdad? Sí, sí, mi filosofía de juego es primero lo colectivo y después lo individual, ellos lo saben. Creo que si usted hace un buen trabajo colectivamente, lo individual aflora por sí solo, ¿verdad? Porque si se hace un buen juego colectivo, van a haber muchas situaciones individuales con ventaja. Y así fue, ¿verdad? Yo creo que los muchachos han entendido muy bien la idea de juego que hemos querido en esta selección, que es muy diferente a lo que tuvimos en Tailandia. Yo creo que es una selección mucho más rápida, más dinámica, que es lo que andamos buscando. Hoy en día, pues, el fútbol sale así. Y, bueno, y está dando resultados, ¿verdad? Gracias a Dios, hasta el momento, pues, todo nos salió bien. Y está dando resultados, pues, lo que hemos tratado de implantar en el seleccionado.